¿Qué tal? El Servicio Meteorológico Nacional les informa que el Frente Frío Número 11 se localizará sobre el oriente de la península de Yucatán. Este sistema continuará ocasionando nublados y lluvias sobre los estados de la vertiente del Golfo de México, sureste y península de Yucatán. La masa de aire frío que lo viene impulsando continuará también ocasionando un descenso en la temperatura sobre los estados del norte, noreste, oriente y centro del país. Además, se esperan heladas en las zonas altas de dichas entidades. También continuará el evento de norte de moderada intensidad sobre el sur de la vertiente del Golfo de México, península de Yucatán, Itzumuy, Golfo de Tehuantepec, por lo cual se le recomiendan las embarcaciones marítimas del Golfo de Tehuantepec, así como las del Golfo de México, extremar precauciones y también al transporte terrestre de la ventosa Oaxaca por vientos fuertes. Se localizará una vaguada sobre el occidente de la península de Baja California. Aunado a una corriente en chorro, continuarán ocasionando nublados y vientos sobre el noroeste del territorio nacional. Además, no se descartan lluvias sobre el norte de Baja California y el occidente de Sonora. Para la Ciudad de México se pronostican temperaturas mínimas que estarán oscilando entre los 6 a 8 grados centígrados y máximas que alcanzarán los 20 a 22 grados centígrados. El cielo se mantendrá medio nublado a nublado. Si usted quiere obtener mayor información, lo invito a que consulte nuestros avisos y boletines en nuestra página web o también nos puede seguir en nuestro Twitter, arroba huracán con agua. Que tenga buen día. Comisión Nacional del Agua Comisión Nacional del Agua California 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 Comisión Nacional del Agua California